Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Gómez Urbán. Afortunadamente, en esta tierra todos tienen claros quiénes mienten y quiénes engañan, y se lo van a demostrar dentro de dos años. Silencio, señorías. Silencio. Dentro de dos, sí, de dos. Os quedan dos. Silencio. ¿Considera la Junta de Castilla y León que ha sido justa y objetiva las decisiones tomadas durante la gestión de la pandemia respecto de la ciudad de Valladolid? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Yo creo que en la sesión de hoy vamos a necesitar unas buenas dosis de ansiolíticos, señores. Sí, mi ley. Esta manera tan agresiva de preguntarnos y de decirnos, pues yo creo que, bueno, no es acorde a la situación que estamos viviendo todos y, desde luego, yo creo que no se lo merecen nuestros ciudadanos. Lo que está claro es que las medidas no sanitarias que nosotros hemos utilizado en Valladolid y en todos los municipios están en relación a este documento. Documento que desde el Consejo Interterritorial hemos trabajado todos y todos estamos aplicando. Y, evidentemente, ha ido cambiando a lo largo de los meses, pero ha sido por un consenso. Consenso. ¿Entienden la palabra? Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Gómez Urbano. Lo primero que le quería pedir a la señora consejera es que no juegue con un tema tan importante como es la salud mental, por favor. Y ahora sí, mire, se lo voy a explicar en dos minutos para ver si la queda claro. Mire, su desgobierno, su incapacidad y su falta de voluntad ha dado lugar a decisiones arbitrarias, injustas, contradictorias, cuando no, nulas de pleno derecho, ¿qué han hecho? Que los vallisoletanos no podamos más. Miren, ¿saben cuál es su problema? Su problema no es que no hagan, su problema es que ni hacen ni dejan hacer. Y que cuando tienen enfrente a quien sí hace y sí tiene capacidad para controlar la salud y seguridad de los ciudadanos y, además, retomar la vida a la normalidad, ustedes lo único que hacen es torpedear. ¿Sabe cuánto dinero ha puesto el Ayuntamiento de Valladolid en ayudas directas para pymes, autónomos y empresarios? Trece millones de euros. ¿Sabe cuánto ha puesto la Junta de Castilla y León? Cero euros. Solo lo que ha puesto el Ayuntamiento de Valladolid es más que lo que han puesto todos ustedes, lo que han puesto ustedes en las nueve provincias. Miren, ustedes nos dejaron bien claro cómo iban a gobernar desde el primer día. Porque a los poquitos días de tomar posesión lo que dijeron es que iban a suprimir el impuesto de sus acciones y donaciones, es decir, gobiernan para los más ricos. ¿Saben lo que hizo Oscar Puente a los trece días de tomar posesión? Abrir los comedores escolares en periodo de verano. Ustedes gobiernan para los suyos, nosotros gobernamos para todos. Y miren, en esta lista de despropósitos que han tenido ustedes con la ciudad de Valladolid, y que la verdad sería larga e innumerable porque podemos hablar de 4.000 ataúdes, esa lindeza que dijo el señor vicepresidente en la Plaza Mayor, podríamos hablar de reuniones en las que se cuentan unas cosas y luego se hacen otras, podríamos hablar que no están vacunados los vedeles, única provincia en la que no están vacunados, podríamos hablar de muchas cosas, pero fíjese, su manera de hacer política se resume en un último acto. Bueno, digo el último porque ustedes son, la verdad es que son imprevisibles y puede ser el penúltimo. 5 de enero del 2021. No había cabalgata en esta ciudad, había un desfile de carrozas, pero el señor vicepresidente, si le importa no reírse... Mire, el señor vicepresidente se empeñó en ser protagonista y se presentó en ese desfile de carrozas. No sabíamos si quería ir de paje, el año que viene nos lo comunica y lo mismo puede ir. Pero mire, el señor vicepresidente que se presentó allí y dijo, esto es un despropósito. Yo quiero hacer una pregunta, es muy sencilla. ¿Usted qué considera? ¿Que esto es un despropósito o que el despropósito es esto? 11 colegas tomando en una terraza sin las medidas necesarias que usted mismo se dio. ¿Se va a multar, señor IGE, a usted mismo? Mire, y acabo, señor presidente. Los vallisoletanos tenemos algo muy claro, y es quién ha estado con nosotros durante la pandemia y quién no. Sabemos que ustedes ni se les espera y sabemos dónde les vamos a colocar dentro de dos años, en el mismo sitio que en el 2019, pero con más contundencia. A sus socios de gobierno... Señor IGEA, señor IGEA. A sus socios de gobierno... A sus socios, a sus socios de gobierno, no les podremos colocar en ningún sitio, porque como dijo su portavoz, ya están colocados. Así que descansen en paz y por mucho tiempo, y el último que cierre la puerta al salir. A sus socios de gobierno, no les podremos colocar en el link de la counais. ¡Bravo! A sus socios de gobierno, no les podremos colocar en el link de la mano de la sujetación. Gracias, señor IGEA. Señorías... A sus socios de gobierno, no les podremos colocar en el link de la descripción. Señorías, les ruego que, por favor, mantenga la calma. Estamos al inicio del pleno y creo que deberíamos de dar el mismo ejemplo que dimos hace 15 días, deberíamos de seguir manteniéndolo. Cuando alguien está en el uso de su palabra, deberíamos todos de respetarlo de una forma democrática. Para el turno de dúplica tiene la palabra la señora Casado Vicente. Bueno, vamos a ver. Me preocupa la salud mental mucho y la suya especialmente. Porque la verdad es que cuando se utilizan estos tonos, esta agresividad, pues lo único que se... Un momento, señora Casado Vicente. Un momento, por favor. Un momento, un momento. Un momento, por favor. Si tengo que quedarme solo en este pleno, me quedaré solo. No voy a permitir... Señorías, no voy a volver a permitir que nadie utilice este hemiciclo para hablar si no tiene el uso de la palabra. Nadie. Señora Sánchez, si vuelvo... Señora Sánchez, la llamo al orden por tres de la vez. Abandone el hemiciclo ya. Ya. Señora Sánchez, abandone el hemiciclo. No, no tiene la palabra. Señora Gómez Urbán, no tiene la palabra. No tiene la palabra, señora Gómez Urbán. Señora, señora Gómez Urbán, siéntese. No tiene la palabra. No, no tiene la palabra. Ella todavía no está en el uso de su palabra. No. Señora Gómez Urbán, la llamo al orden por primera vez. Señora Casado Vicente, continúe en su turno. Bueno, vamos a ver. Silencio, señorías. Tranquilidad. De alguna manera, esa manera de tocarle a usted el hombro me parece bastante llamativa. Pero bueno, tranquilidad. Yo hay una cosa que creo que por mucho que griten no van a persuadir. ¿Por qué no? Y le voy a aconsejar, hay una charla de TEDx muy buena de Málaga que se llama Persuede con tu voz y probablemente les ayude porque griten, porque insulten, no van a convencer a nadie. No van a convencer a nadie. Sé que no son amigos de los consensos, pero les guste o no, este es el consenso que hemos seguido todo el tiempo. Desde la segunda quincena del mes de marzo, tras debatirse y aprobarse en la Comisión de Salud Pública, se han hecho las limitaciones de las reuniones a diez personas, se han establecido cuándo, se ha establecido el nivel. Se ha dicho que a partir del nivel 3, con 150 de incidencia acumulada a 14 días, evidentemente había que limitar el número de personas. Es decir, se han tomado una serie de decisiones que se han aplicado aquí y en todas las ciudades y no solamente en Valladolid. Lo que está claro es que hemos ido aplicando los indicadores, no se ha perjudicado a nadie, se ha hecho lo mismo en todos los sitios, porque ha sido una obsesión de nuestra consejería el conseguir tener los indicadores comunes a nivel nacional y los estamos aplicando. En el 22 de octubre, los acuerdos del Consejo Interterritorial para Navidad dejaban muy claro cómo se tenían que hacer las cabalgratas y también el acuerdo de Semana Santa en relación a las procesiones. La manera de limitar que se está teniendo en España a través del Consejo Interterritorial es algo que se está haciendo en todos los países. Tanto es así que en Alemania se ha aprobado el Sistema Nacional de Salud lo que ha hecho es hacer que de manera unida todos los landers tomaran decisiones por encima de 100 casos por 100.000 habitantes y nosotros lo estamos haciendo igual en España, con lo cual yo creo que lo estamos haciendo bien. Conforme ha ido avanzando la pandemia, la Comisión de Salud Pública ha ido avanzando en los indicadores y ha sido más estricta porque ha apostado mucho por la prevención. También he de decirle que apoyamos a todos aquellos ayuntamientos que están buscando alternativas a las reuniones en interiores y maximizan el uso de los espacios abiertos. Lo apoyamos y nos parece extraordinariamente importante que se haga, porque eso es una manera de trabajar juntos para conseguir el objetivo fundamental que es reducir los contagios. Y de todas maneras, hacer pensar que yo puedo tener cualquier tipo de inquina a la ciudad de Valladolid cuando, bueno, yo creo que sería cuanto menos raro porque tuve el honor de ser designada hija predilecta de Valladolid. Por lo tanto, no les tolero que cuestionen ni mi devoción, ni mi entrega, ni mi compromiso con esta comunidad, porque lo único que hacemos es aplicar indicadores y criterios. Y desde luego nuestra prioridad es salvar vidas, prevenir la enfermedad, limitar el contagio. Y les guste o no, ese ha sido nuestro objetivo desde febrero del año pasado. Muchas gracias. Por favor, señora consejera, ¿puede apagar el micro? Gracias. Sí, señora Urbana, ahora sí tiene la palabra. Sí, señor presidente. En virtud del artículo 76.1, solicito que se retire del diario de sesiones la expresión que ha dedicado la señora consejera de necesitar algún tratamiento mental. No por mí, porque tengo que decir que me da igual lo que diga. Voy a terminar. Si no le importa, me deja terminar. La educación no solo se prodiga, sino que además se ejerce. Por favor. Mire, no porque me lo diga a mí, que a mí lo que me diga la señora consejera con total confianza es que me la trae al pairo. Pero sí que lo digo más que nada por todos los enfermos de salud mental a los que ella, de una manera, digamos que de una manera vergonzosa, en este momento ha insultado. Gracias. Señora consejera, considera que tiene que retirarlo del diario de sesiones. La expresión que usted ha proferido, ha dicho. Vamos a ver, yo si lo tengo que retirar, lo retiro. Pero lo único que he dicho es que me preocupaba, no he hablado de su salud mental, sino que me preocupaba su salud mental, que es distinto. Pero sí no lo retiro, no hay ningún problema. Gracias, señora consejera.